El mapa isobarico nos muestra altas presiones al oeste, aunque aún están lo suficientemente alejadas como para dominar la situación. El viernes tendremos mal tiempo en todo el Tercio Norte Peninsular, con precipitaciones y tormentas, mientras que hacia el sur y en el Mediterráneo los indios se van a mostrar mucho más despejados, con temperaturas que suben hasta los 30-31 grados de máxima en Andalucía. Comenzamos el fin de semana con mal tiempo en el norte, en el centro y en el este de la península, con riesgo de precipitaciones y tormentas. También en Baleares tendremos el chubascos y tormentas. Ligero ascenso de las temperaturas en el extremo norte peninsular, se van a poder rozar los 24 grados de máxima en el Cantábrico más oriental. Hacia el sur, en cambio, las temperaturas se suavizan y van a rondar los 25 y 26 grados de máxima. En la jornada del domingo seguiremos con mal tiempo en todo el Tercio Norte Peninsular y Noreste, así como también en Baleares, donde persisten los chubascos y el riesgo de tormentas. Algunas nubes en el interior y cielos mucho más despejados hacia el sur, donde de nuevo suben las temperaturas y se aproximan a los 30 grados de máxima. En Europa tendremos más nubosidad en el interior del continente. En la jornada del sábado hay riesgo de algunas precipitaciones que pueden ser tormentosas, temperaturas próximas a los 30, mejor tiempo en el norte y hacia el extremo este del continente, cielos mucho más despejados. En la jornada del domingo en el interior el tiempo tiende a mejorar y la inestabilidad y las precipitaciones tienden a desplazarse hacia el extremo este.